Música ¿Qué? ¿Está en esa mija? ¿Ha desaparecido? No sé si se ha ido fuera de la casa o está en casa, no la encontramos Tío, 10 minutos y no sos capaz de encontrar a mi hija ¡Alma! ¡Alma! Ahí hay un coche, ese coche que es ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy, un poquito bajito que me he pasado Vamos a hacerle una sorpresa y una broma a Rocky Para quien no lo sepa, ya sabéis que Rocky siempre se enfada conmigo Con lo de la tubus que le rompí el cristal, con lo del coche y el radiador O sea, normal, está bastante enfadado Y le he conseguido comprar un coche, no es muy caro Es un coche que ha costado 500 euros, que está bien, joder, está bastante bien Para 500 euros va casi que mejor que el mío Está un poquito reventado, pero bueno, a Rocky le va a encantar Le va a encantar Porque va de co... ¿Qué hace? ¡Qué asco, bro! Porque suele tener siempre coches bastante reventados Y este está, dentro de los que él tiene, es el que mejor tiene Pero, claro, necesito que Rocky se vaya de casa He aparcado yo el coche, ahora lo enseñaré En dos calles más para allá, para que no lo vea, obviamente Y necesito que Rocky salga de casa Voy a decirle que vaya a la farmacia, a que me compre algo No sé, algo que me inventaré Y en cuanto se vaya, vamos a hacer que Alma desaparezca Para que vuelva todo rayado y luego se encuentre el coche Tengo esto en mi cabeza, no sé cómo va a salir Venga, va a salir bien Así que vamos con Alma y Rocky a actuar como que no ha pasado nada Y que es un vlog normal ¡Rocky! Se ha asustado Alma ¡Muy bien! Alma, ¿sabes qué día es hoy? Pues, correcto, todavía no es tu cumpleaños Así que a dormir Mañana es el cumpleaños, pero hoy todavía no ¿Habéis dormido aquí bien o no? Se duerme bien el sofá Claro, se duerme bien De lujo Esto es... Es un sofá de mansión Sofá mansión es comodidad Literal Te acaricia, ¿no? Sí Me ha hecho un pequeño masaje, pero... De hecho, no te pases Hoy, Rocky, vamos a hacer un vídeo en la piscina muy guapo, ¿vale? Sí Así que vamos a empezar a preparar las cosas, tal, igual Bueno, ven, Alma, vente conmigo un segundo Que te empiezo a preparar a ti Tú espérate aquí, Rocky Venga, ahí lo patella con Alma y yo se lo explico a Rocky Vale, perfecto Vale, perfecto, vente, Alma Aquí tenemos la piscina Sí Vale, y el reto va a consistir en el último que salga, gana... Ven, 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 ven por aquí Venga Ven, Alma, ven Alma, esto es una especie de sorpresa y broma a Rocky, ¿vale? ¿En serio? ¿Por qué? Porque mira Tú sabes que Rocky siempre tiene sus coches reventados, ¿no? Bueno Bastante, ¿no? Bastante Vale, pues le he comprado un coche No es un coche bueno, pero es un coche que está mejor que lo suyo, ¿vale? Bueno, sí Pero claro, no voy a coger y decirle, toma tu coche Vamos a hacer una sorpresa como que tú desapareces Sí Bueno, vale ¿Vale? Vale Pero antes necesito decirle a Rocky que se vaya a comprar algo Y cuando él se vaya, te escondemos y hacemos como que ha desaparecido, ¿vale? Vale Y esperas en el coche para luego dar la sorpresa Vale ¿Estás lista? Sí ¿Te ves capacitada? Sí ¡Vamos, Laura, Olin! Pues ahora, como estás lista para piscina... ¡Ah! ¡Vamos, Olin! ¡Qué ña tú! ¡Que te voy a espanzurrar! ¡Espanzurrar! ¡Era una broma! ¡Que no, que no, que no! ¡Corre, corre al baño! ¡Vara, que te lo voy a tirar, que era para el vídeo, tranquilo! Rocky, necesito para el reto que vayas a comprar globos ¿Te puedes aplicar un segundo a globos? Vale, perfecto Te dejo mi coche, que tú no tienes coche y te vas con él, ¿vale? Vale, perfecto Reparamos todo y tú vas a comprar los globos, ¿vale? Ok ¡Gracias! ¡Gracias, Rocky! ¡Cuidada, bitch! ¿Qué, qué, qué? Autodirigidos hacia ti ¿Hala? ¿Qué pasa? ¿Sabes? ¡Cuidármela! ¡Volveré! Sí, que está perfecta con nosotros, tranquilo ¿Has oído? ¡Volveré! Tranquilo, que la cuidamos bien Se está yendo ya Rocky, ¿crees que ha sospechado algo o no? No, ¿no? No, siempre, eso de alma lo dice siempre Vale, se acaba de ir Vale, chicos Vamos a esperar 5 minutos y vamos a por el coche corriendo, lo traemos Y luego os prendemos alma o lo que sea, ¿vale? Aquí tengo las llaves del nuevo coche Es un SEAT Está ahí, Rocky siempre le molan los SEAT Así, TDI, tal Bombona ¡Muy bien! Es en el chat Han pasado ya 5 minutillos Creo que Rocky ya se habrá ido bastante lejos Y vamos corriendo porque puede tardar 10 minutos, 15, 20, no tengo ni idea Traemos el coche, lo escondemos y preparamos todo Arama, ¿tú todavía no has visto el coche? No ¿No sabes cuál es? Venga, vamos Corre, corre, Bertinmen, tú Vamos rápido que no tengo ni idea de cuánto va a tardar He dejado el coche un par de calles para allá para que no lo vea Bueno, un par de calles no Soy que se va a ver desde aquí Bertinmen, ahí lo he dejado Ese es el primero No se va a esperar nada que ese va a ser suyo Hombre, obviamente, está en otra calle ahí aparcado sin sentido Chicos, como veis, este es el coche de Rocky O sea, está bastante guapo, ¿eh? Está un poco sucio, pero está muy, muy top ¿Cómo lo ves? Mucho mejor que el de África Hombre, sí El de África estaba fatal, reventado Este va muy bien, ¿eh? El barato está un poco reventado, pero va muy bien Suena bien, ¿eh? Suena bomba Es que comparado con el otro de Rocky Este le va a parecer una maravilla No sabía que tenía radio Hay una cosa que Rocky va a flipar ¿Cuál? Tiene pantalla su nuevo coche No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Has visto cómo sale? No me lo puedo creer ¿Qué sentido tiene? Este coche está viejo, pero es increíble Lo tenemos ya aparcado Vamos rápido a hacer todo Porque Rocky no sé cuánto le quedará Estamos ya en la Color House Alma, mira el coche Está ahí a la derecha ¡Mira el coche, Almix! Es guapo, pero no es de mi estilo ¿No? Del mío tampoco Yo lo prefiero Hombre, Alma No me compares este coche con el anterior que tenía Rocky Va bien, consume poco Esto para Rocky para derrapar Consume poco Que a Rocky le importa mucho Y por eso está Hombre, está un poquito reventado La verdad Sí, aquí hay un par de tornillos Que están por poner Pero bueno Se va a desmontar Se va a desmontar En el camino Que no, que a Rocky le va a encantar Ya veréis Antes de que llegue Rocky Para no darle el coche directamente Alma, te vamos a esconder, ¿vale? Va a venir ya Por eso digo Así que vamos a esconderla en el sitio donde menos pueda buscar Rocky Bueno, claro En el coche En el coche Quédate en el coche Quédate en el coche Yo me encargo de que el coche no venga Vale, Alma Métete aquí Aquí, ¿no? ¿Es más cómodo que el anterior o no? Bueno, más o menos Porque no tiene aire, ¿no? Tiene aire, tiene aire Y tiene también radio El anterior no tenía radio ¿Tiene radio? ¿En serio? Este tiene radio Qué guay Venga, vamos Tenemos ya a Alma en el coche Rocky, no sé cuánto le quedará Llamarle a Rocky, tú Decirle cuánto le queda Rocky ¿Cuánto te queda? Pues unos 5 minutos Venga, vale Hasta ahora Venga, chao Chao Vamos a decirle que no sabemos qué ha pasado Que Alma se ha ido de casa Claro, se ha escapado No, estamos haciendo una cosa a la piscina Y se nos ha escapado Sí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, sí, lo veo Lo veo bien Está Rocky ya, eh Está Rocky ya Venga, vamos a encerrar Alma Cierra, cierra, Alma, cierra Quédate ahí Acaba de aparcar, ¿no? Tú, corre Voy, voy, voy Ya está Rocky Vamos, vamos, vamos Corre Qué miedo me da esto, tío Corre, órale ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? ¿Se lo dices tú? Mejor Porque a mí me da miedo No, no, Lesslie ¿Están ya o qué? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Y los globos? Están ahí en el coche Vale Eh Perdón Esa es mi hija Es que Es que Te iba a decir que Estamos preparando el vídeo Se ha ido por ahí por el jardín Y no lo hemos visto, ¿no? O sea, no sabemos dónde está ¿Dónde estáis? Pero bueno, esto qué ¿Para verse loco? No, que no sabemos si ha salido a la casa O qué Es que Estamos preparando la El todo del reto y todo Y de repente No sabemos dónde estaba Ha desaparecido No sé si se ha ido fuera de la casa O está en casa Pero no la encontramos Pero bueno, tú estás alucinando Pues vamos a búscala ya Vamos a búscala ya Cuando te hemos llamado Que te quedan 5 minutos Ya llevamos un rato buscándola O sea, que lo cacháis Pero totalmente No me decís nada Pero esto qué parado ya es ¿Tú crees que es normal? Pero tendrá que estar en algún lado Es que no la encuentro, tío Ya, ya, ya Mi hija no desaparece Esto no es normal Pero es que la llamas al móvil Y tampoco suena al móvil No entiendo nada Bueno, que me estás contando Pero que no suena el móvil Súper contento me quedo Es que mi hija La ha podido coger de la capucha ¿Qué os ha dejado la etiqueta esa En la servilleta? No, no, no No, no, no No, 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 no No creo No creo No creo No creo Tío, 10 minutos 10 minutos Y no sos capaz de encontrar a mi hija No, pero vamos a buscarla Venga O sea, te la dejo 10 minutos Desaparece No me decís nada Pues vamos a buscarla Vamos a buscarla ya Además, ¿se suele esconder mucho? ¿Y hace bromas? ¿O no hace bromas? De ese estilo Mi hija no es de hacer bromas Bueno, pero suele jugar a las escondidas ¿No? Por ahí Bueno, pero no creo Que no se va a jugar ella sola ¿Qué me haces? Sí, esto nos llama Esto es para que nos llama No podemos abrirla ¿Nadie? Pero bueno, tronco A ver si va a estar en esta habitación Puede estar a lo que nos abría, ¿no? ¡Alma! ¡Alma! Me tenéis ¡Arta! Estará por ahí Sí, ya, está por ahí ¡Oye! ¡Oye! No hay nadie ¿No es el de la capucha del coche? Pero ¿dónde está mi niña, tío? ¿Dónde está mi niña? Pero bueno Puede estar ahí Puede estar ahí Puede estar por ahí todavía ¿Ahí hay un coche? ¿Ese coche qué es? No ¿Ese coche de la capucha? ¡Pero bueno, por lazo! ¿Ese lazo? ¡Me iluminó! ¡Este coche es tan guapo, tío? ¡Pero aquí! ¡Te regalamos este coche para ti! ¡Pero! ¡Pero! ¡Quinto sapos! ¡Lo zapamos! ¡Pollos! Escucha Me cargue tu rallador El cristal también Este coche no es muy caro Son 500 euros Pero va mejor que el tuyo ¿Eso es seguro? ¿Quieres probarlo? Oye, pero... Pero... ¿Qué has encontrado a tu hija? Doble sorpresa, encima Estás muy bien aquí en la color house ¿Qué has pensado cuando tu hija no estaba? Pues el corazón a 500 Me daban ganas de darte mil puñetazos en un segundo ¿Y esto? ¿Y el coche, Rocky? Guapísimo, tú Y encima a 10, tú, de estos, ¿qué? Le echas un depósito, te vas a París Este coche tenemos que hacer el reto Echarle atentamente Ir desde Madrid a París Por un solo depósito ¿Qué es eso? Schuster, déjame la llave A ver si va a ser robado O mierdas estas de... Te lo venden con una servilleta, ¿no? Otra vez Alias rompetechos Bueno Bueno, arranca la primera Mira Nunca te ha pasado eso, ¿no? Increíble 349.075 kilómetros Pero este coche es puro hierro Ambe, estos coches duran bien, ¿eh? Este coche es una pierna Vamos a probarlo, venga Vamos Pero bueno Y aquí pone open A ver, a ver No, no, pero eso no... ¡Qué guapo de pantalla táctil! ¡Qué increíble! Vuelve a ponerla, vuelve a bajarla Dale otra vez ahí ¡Mira qué locura! ¡Qué barbaridad es esa, Rocky! ¡Míralo! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué carajo me habéis traído! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué obediente el radio que ha seguido! ¡Mucho de menos el autobús, la verdad! Rocky, podemos traer aquí el autobús, ¿tú crees? 100.000 likes y el autobús viene aquí ¿Sabes qué es lo mejor? Que el coche no consume nada de bollos O sea, puedes irte hasta África y te gastas 20 pavos Ahí está, muy guapo Muy guapo, tú Increíble Este es un buen coche Barato, económico, se puede arreglar en cualquier país Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Rocky, nuevo carro para ti Un regalo de los tres bastante guapo ¡Madre mía, los dos son muy grandes! Pero os digo una cosa Con respecto a lo que habéis dicho antes De un Lamborghini Mira, este coche es económico Pero lo importante es a lo que es en esta vida La amistad que tengo con vosotros Que lo habéis hecho de corazón ¡Qué bonito! Acordad que subimos vídeos todos los días Y nos vemos en la próxima ¡Chao!